No sé si vamos a tener un botón chico, si vamos a empezar al tiro Bueno, sé que vamos a empezar al tiro Tenemos Segunda partida del losers top 8 A Chris que viene de ganarle a Griseo De no ser bastante cerrado Versus Milgi que viene de ganarle a Mochila Bueno, fue una serie de upsets igual Primera aparición en top 8 de este jugador de acá de Concepción Prácticamente nuevo, no sé, no visto, no muy visto en el Smash 4 Zelda vs. Mi Gunner Dos personajes para nada vistos en el meta actual de Smash Ultimate Perdón Tenemos ahí el Side B de Mi Gunner tirando la primera stock De hecho están alrededor los nombres, perdón El Milgi Side B Ahí haciendo que rebote la... La potencia Vamos a empezar Shade B nuevamente por parte de Chris. Side B conectando nuevamente Tenemos una ventaja para Chris en este caso Charchot cargado ya El Fsmash por parte de Milky, un Upper que no va a conectar Fsmash ¡Suscríbete al canal! Guardando la interrupción que... Un poco mal de la gana Tenemos a Milky igualando un poco las stocks En el board tenemos el Jab por parte de Chris Charchot listo, uy ahí una finta Muy bien ahí el agarre por parte de Chris Tenemos el Side B, uy un error desafortunado por parte de Milky Le va a dar la primera victoria a Chris La segunda partida del Luzer Top 8 ¿Cómo fue? Se mató el Milky A mí... Está sensacionalmente Pero iba ganando el P de Sip Estaba el Milky como el 90% ¿También está el nombre? Sí Ah bueno, está bien dicho eso Seguramente las personas que se trataban Está ganando la vuelta Vamos a ir tratando una en Sipi ahora Recordemos que este Zed es mejor de 5 Luzer Top 8 Está bien, está bien ¿Querés comentar? Me imagino que sí Sí, es igual Está bien, está bien Vamos a seguir los mismos personajes Mi Gunner 1-2-3-2 versus Zelda Ahora en Down in City en etapa... La más grande efectivamente Me imagino que a Milky le pegaron muchos de los proyectiles estos que son casi invisibles Sí, Milky creo que conoce muy poco la Mach-Up porque se comió muchas cosas que... O sea que no sabía realmente Sipi, la primera vez fue que la perdió por eso Las bombas, después se dio cuenta que las podía reflejar esas bombicas El Char-Shot no es muy difícil de... 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 Es lo mismo que ya sabíamos Pero mientras entiendas... O sea, yo creo que esta Mach-Up es... Es importante entender el... Es el cosito que tira... Sí, eso Sí De Sipi es muy parecido al de... Que ha hecho el de Zelda Sí Solamente que no... no... no anguna No anguna... Y en más fuerte Mucho más fuerte Mala para arriba La bombita ahí Uy... Oye... Qué arriesgado de parte de Milky ahí... O sea, obviamente es una buena opción de ser de siempre pero... Uy... Pensé que le había roto el Skull Es por un momento que el brillo fue como... Hemos F-Trow por parte de Chris La bomba cubriendo la plataforma Ahí está ahí Excelente, él Le volvió mucho a la bomba Sí Lo único que hubiera hecho es... Zampi No la pido Pero... sí O sea, el dodge y después la pido de abajo Pero... Ahí Chris tenía opciones para cubrir las dos Tú entiendes Así que bien jugado por parte de Chris Milky ahora en la esquina Uy... No, muy complicado con la pelea realmente en la esquina Lo veo, lo veo... Difícil realmente que remonte pero... Tiene acostumbrarse, tiene acostumbrarse a los... A los pedidos de esta... De la migana Sí Bien, ahí era pinta de Chris No, le leo un dodge... Uy... Ah, de verdad se voy a devolver ¿Con un golpe o no? Oh, no Se fue con el... Otro gol Ahí el caballero... Caballero dorado El caballero dorado El caballero dorado Le están ahí Le están ahí... Tirando la stop... La primera stop de Chris ¿Es algo? Están los que... ¿Sabe bajo Zelda? Zelda... ¿Por qué te voy a ir a perseguir? Zelda fue la primer yo-yo No... No... ¿En este juego? ¿Quién es yo? ¿Nadie lo conoces tú? Claro, claro, lo conoces tú No, hace claro Oh, un tomas Hemos bajado grab Después del shortstop Tenemos el... Aquí para volver Una vuelta de parte de mí Es complicado así la situación Todavía sigue... Estando... Eh... Muy presionado en el skin El Edgar... El Eduardo ahí complicadísimo Complicadísimo el Eduardo ahí Claro El cuidado del shortstop Ahí por parte de... Ahí se habla Está casi completa para él Mientras... La bomba... Sí, lamentablemente Tiene que mantenerse... Bueno, tiene que mantenerse... Con el almacenador cantidad de daño mismo Y... Y viendo lo difícil que es esquivar Todos los proyectiles del Gunner Claro Deja a ser patatante... Patatante... Oh... Uy... Qué mal... Cuenta pasos el Edgar 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 Y 79% en Chris La Nighting Kick ahí... Es como la rodilla de Canto La rodilla en el saco Claro, cuando tienes una rodilla entonces... Uy... Black Smash... Que igual que el de Samus no funciona No vale... Se puso más Samus Pero... Se puso por ahí... Se puso por ahí por favor arreglarlo Por favor... Buscando ahí... Uy... El de Smash... No lo va a conectar... El Edgar le pegaba... Uy... El Edgar diría... Se tiraba... No... Se tiraba muy tarde... Se le borró muy tarde... Si... Uy... ¿Qué pasó? Por ahí... Se la queda... Digo... La cara... Perdón... El Edgar... El Edgar... Se agrada ganar tu juego Mirki... No sé que está haciendo que tanto el juego... Cuidado... ¡Uy! ¡Qué enorme! ¡Muy mal ahí por parte de Mirki! Mejor de 5, ¿cierto? Sí, mejor de 5... Ah, ya... Si Mirki sabe porque... No se felice... ¡Muy mal! ¡Muy mal! Por ahí... Segunda vez ahora que vemos un... Un error... Por parte de Mirki... Que le va a costar la partida... Sí, ahí no sé que quiso hacer realmente... Quizá quiso hacer... 6B... ¿Estás mirando esto? Sí... Sí... ¿Me he peleado? Sí... 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 Bueno, imagino que hay mucho público aquí... Esperando que gane... Chris... O sea... La gente va al día apoyando a su compañero, imagino... Claro, yo intento... Yo aquí apoyando a Mirki, pero... Lo veo complicado, realmente... Lo veo bastante complicado Mirki... Sí, o sea... Yo creo que... Se la puede... Pero... Estaba poco entendiendo... O sea... El tema de los matchups... Y de hecho... Mirki tiene ese problema que... Cuando no conoce una matchup... Le cuenta mucha adaptación... Lo vas a contra el Tales, me acuerdo... O cuando le tiró a Iskler... Realmente... Tal Tal... Tal... O sea, me acuerdo que... No cachaba nada en Mono... No, de hecho... Que difícil... Y después como que empezó a cacharla poquitito... Sí... Es difícil realmente... Más encima... Yo... O sea... O con cachos grandes... Hay tantos personajes realmente... Que es difícil cacharlos todos... Sí... El Miganer... Lo que hablamos... Tiene... Nuestro cuantos set distintos... También... Así que... Todas las terminaciones... Claro... Aunque hay algunas que son... Una percaut... Tenemos la... Orquita... Y... Excelente... Eso fue porque hizo... Ir de H7... Sí... Porque el Ir de H7... Te permite llevarte a... A un gajo... Claro, o sea... Que hacen tanto lag... Que al final... No puede hacer nada contra el... Seidí... De Zelda... En este caso... Y ahora sí... Y... Estaba a punto de decir a Anis... Y se acostumbró realmente... Pero realmente le llegó el... Tiempo... Claro... Ni yo lo vi en todo... Es que difícil... No sé... No sé... Es que... Hay que reaccionarse a un YOLA... Armoniante... 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 Ahí lo tiró de nuevo... No sé... Smash... Es suficiente... Sin embargo... Ahora la ventaja... La tiene... 1500... 67... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito más grande... Un poquito más grande... La bomba... Oh no... Cubriéndola... Chris... Y tiene que volver al Neurole ahora... Y pudo hacerlo... Es que tiene que volver al Neurole ahora... Es que es el Hedgar... Pero ahora... Es que es el Eduardo Moyano... Es que es una ventaja para mí... Y... Muy bien aprovechó con este Smash... Chris tiene que volver ahora... Casi le pega a ese... Bill... 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 Fire... Ah no... Quería... 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 Le pegó el... Le pegó como con... Claro... La versión... La versión... La versión... Y ahí le tiene... Y viene el Hedgar Smash... Para castigar... El Hedgar Smash... Chris se equivocó ahí... Lamentablemente... Y Milky lo aprovechó... Bastante... De Milky... Ahora Milky tiene que mantener... La ventaja como pueda... Dar... De quitar... Creo que no tenía segundo salto... Cuidado... Voy a buscarle el infierno... Aunque... Chris estaba arriba de la tapa... El caballero... Hizo la regulación... Udi con los primos... Ah pero... Con ese rol... O sea con ese rol... No se... No se... Quizás... Vio la animación y dijo... Ah me está haciendo un... Me está cargando alguna otra cosa... Está cargando otra cosa... Claro... Una... No le desmachas al otro lado... Claro... Oh bien ahí... Doble... 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 Si se está dando cuenta... Que el personaje... Es bien imperfeable... Sí... Uy... Se te desmachas... Ahora la ventaja de Chris... Por tener... De porcentaje... Mucho cuidado con el... A Milge... Le cuesta... Le cuesta... Le agarra... Y luego uno se lo lleva... Se lo lleva... Viene ahí de parte a Milge... Jugando... Su mejor juego... Claro... Jugando su mejor juego... Pero lamentablemente... No conocer la matchup... Lo jugó muy en contra ahí... Lo perjudicó... Y lo llevó al rincón... Claro... Así que 3-0 a favor de Chris... Avanzando... Por losers... Buenas todavía Milge... A su...